Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Pues bien, no hace falta gastarse un dineral para poder escuchar decentemente nuestra música o jugar sin molestar al vecino. Con estos auriculares de la marca Cotion, asunto resuelto para presupuestos ajustados. Y bien, antes de nada decir que no son los primeros auriculares que compro en la tienda ECMX. Y la verdad es que sorprende que por un precio muy económico tengamos esta calidad de sonido. Bueno, como ya decía, son de la marca Cotion, aunque algunas veces vemos auriculares muy parecidos por la marca ECMX. Y bueno, estos son en concreto el modelo GI200 o G1200, no estoy muy seguro. Y vamos a verlos detenidamente. Y todo lo que trae. Bien, antes de ver los auriculares, bueno, tenemos unas instrucciones en diversos idiomas, entre ellos el español. Luego tenemos una tarjeta de agradecimiento. Un paño. La verdad es que esto viene muy bien para sacarle lustre a los auriculares. La verdad es que son unos auriculares, aunque son de plástico, y eso se nota, pero están bastante bien terminados. Pero claro, es que el precio-calidad también hay que mirarlo en las dos variantes. Calidad de sonido y calidad de materiales. Los materiales, pues ya digo, son plástico y polipiel. Un poco más se puede decir por ahí. Bueno, aquí tenemos el cable que podemos utilizar para usar el micrófono incorporado. Como veis, tiene micrófono y audio. Y bien, los auriculares, pues el cable, simplemente decir que viene con protección en la cabalija jack 3.5. Y los auriculares, o sea, el micrófono, pues es direccional totalmente. Podemos ponerlo en el lado de la cara que queramos. Bien, como veis, están forrados de polipiel, como ya digo, y tanto en la cabeza como en las bocinas. El de la cabeza es un poquito más grueso, tiene más densidad que el de las orejas, pues para no hacer tanto daño si nos aprieta demasiado. Si tenéis la cabeza grande como yo, como veis, pues es extensible. Y la verdad que son cómodos de llevar. Bien, aquí tenemos la tecla, como veis aquí, para accionar o eliminar el micrófono. Si queremos estar hablando con otra persona y no queremos que nos escuche en el chat o eso, pues lo desactivamos de aquí y ya está. Y luego aquí abajo, pues tenemos la tecla del volumen. La verdad es que a pleno volumen no distorsionan apenas nada. O sea, sí un poquito, pero claro, eso es casi normal en casi todos los auriculares de bajo coste. Pero vamos, estos en concreto podemos tenerlos más de la mitad y ya es muy, muy potente. Que no notaremos ninguna distorsión. Son realmente, en calidad de sonido, son realmente muy buenos. Son realmente, en calidad de sonido, son realmente muy buenos. Son realmente, en calidad de sonido, son realmente muy buenos. Son realmente, no justamente, en calidad de sonido, son